Bien, nos vinimos a la cancha de bochas del Progre, la verdad que unas instalaciones fantásticas. Hace año, año y medio, lograron la tan soñada cancha de piso sintético. Y también está la otra, la tradicional. Para todos los gustos, estarán los que se adaptaron rápido a la nueva y están los tradicionales que dirán, no, no me voy a la otra porque acá la bocha se va muy rápido. Estamos con Fernando Ayeró. Bueno, Fernando, me imagino que contento con tener estas instalaciones, con que las bochas del Progreso estén como están. Hola, buenas tardes, Pablo, a vos y a todos los televidentes. Sí, la verdad que es un orgullo enorme para nosotros, para la institución, para el pueblo. Tener hoy una sintética es muy reconfortable. La hicieron, lo decíamos recién fuera del micrófono, en el momento justo hoy, casi te diría que casi es imposible por los costos. Sí, sí, hoy como vos decís, estábamos hablando, hoy prácticamente es imposible de hacerlo por los costos y por el trabajo que llevo. Tal cual, pero bueno, acá está, y se adaptaron rápido, viste que es muy distinto, ¿no? Sí, es totalmente distinto. Es que hay una realidad, hoy si no te adaptás, no podés jugar. No podés jugar porque todos tienen la cancha sintética. Vos fíjate acá en Suárez, somos 7 clubes y los 7 tenemos, gracias a Dios, tenemos sintética. Qué bueno, qué bueno. La gran diferencia, para los que no estamos en el tema, claro, en la tradicional tirabas la bocha, iba lentamente, acá si la tirás con cierta fuerza, la bocha termina en la tabla. Sí, sí, es totalmente así. Mirá, te voy a contar una anécdota que el otro día la asociación de bocha hizo un torneo y nosotros practicamos toda la semana en sintética y nos tocó en la cancha tierra independiente. Hacé cuenta que no hubiésemos jugado hace 4 años la bocha. Pero bueno, es lo que hay hoy y hay que acostumbrarse a eso. Bueno, ¿tienen las 3 categorías, Fernando, en estos momentos? ¿Está la tercera, la segunda y la primera? Sí, sí, gracias a Dios tenemos las 3 divisiones. Bueno, en segunda y en primera estamos clasificados para los cruces y en tercera quedaron afuera en cuarto de final. Bien, o sea que incluso en resultados están contentos. Sí, sí, mirá, justo si me dejás contarte, el domingo se hizo un selectivo de mujeres, participaron dos chicas de Progreso, Diamela y Jamin Dietzel, y Jamin llegó a la final. Wow. Perdió la final, pero bueno, está clasificada para el provincial que se hace en Junín. Bueno, esa también es la gran sorpresa, ¿no? En los últimos años se sumaron las chicas y están dando que hablar. Sí, sí, vos fijate, hoy prácticamente todos los clubes tenemos mujeres jugando, es muy lindo. Y sí, le viene bien a la disciplina y le viene bien a ustedes como comisión también, viste que la mujer siempre aporta un punto de vista que el caballero no tiene. Exactamente, en varios motivos son las que manejan todo. Las que ordenan un poco la... Exactamente, sí, sí, bienvenidas sean. Bueno, ¿y cómo están en materia de comisión? Bueno, ya con haber logrado la cancha, ya está bien, ahora hay que mantener o tienen algún otro proyecto. Mirá, primero, bueno, entre todos pusimos el hombro para hacer esto y después tratar de mantenerlo, mantener el grupo unido, mantener los jugadores, seguir participando y si Dios quiere, uno nunca dice que no, el día de mañana podríamos hacer la otra. Bien. Tu tío, Carlito Lleró, es uno de los puntales acá. Sí, sí, vos fijate que el salón lleva el nombre de él, así que es uno de los puntales que está siempre con nosotros. También recuerdo, no sé si ahora está retirado José Graff, que solía despuntar el vicio, un nombre grande, que tenía un establecimiento en Batur y vive en Suárez. Exactamente, sí, sí, con José Graff estuvo muchos años acá. Muchos años, ¿no? Sí, sí, exactamente, estuvo jugando acá cuando vivía mi padre, fueron uno de los promotores de hacer las canchas estas. Darles vida a estas canchas. Claro, exactamente. Y cuando se inauguraron fueron prácticamente mi papá, mi tío Carlito y José Graff fue uno. Sí, sí. Y Fernando, ¿y vos desde cuándo con esto de las bochas? Mirá, yo, lo mío empezó, yo ya muy chico, a los 13, 14 años estaba jugando. Sí, pero después, bueno, a mí me gustaba más el fútbol que las bochas. Entonces las dos cosas no las podía hacer y dejé de jugar a las bochas hasta que dejé el fútbol y ahí volví. Y ahora hace unos 20 años más o menos que estoy jugando a las bochas. ¿En qué división estás? En primeras estoy, sí. Y me pongo yo, soy de acá. No, no. Es una broma, ¿viste? Pero sí, sí. ¿De puntero o bochador? No, en este momento estoy jugando de puntero con Matías Sánchez. Ah, Matías. Bueno, Matías, gran valor. Matías lo hemos visto de muy chiquito jugando porque, bueno, lo conocemos a Pedro, al papá. Y de muy chiquito siempre pintaba bien, Matías. Sí, sí, Matías y, bueno, Pedro también. Pedro estuvo como 12 años jugando con nosotros. Bueno, Matías también tuvo varios años, pues se fue a Longo Negro y ahora, gracias a Dios, lo tenemos hace dos años de vuelta con nosotros. ¿Se da en las bochas como en el fútbol esto de que van a una institución y vuelven? Por lo general, sí. Sí, sí. Más donde hay equipos que tienen pocos jugadores, ¿viste? O al otro le sobra alguno. Se vienen para acá. Se vienen para acá o uno va para el otro lado, ¿viste? Pero bueno, todo con muy buenas intenciones. Bien, me rumoreaban por ahí, por ahí la idea de armar una escuelita de bochas también está ahí siempre latente. Sí, sí, la propuesta está, ¿viste? Es complicado porque al ser pueblo chico, a ver, tan pocos chicos y haber tantas actividades, claro, gracias a Dios que haya mucha disciplina, ¿viste? Pero bueno, vamos a ver si... Si alguno prende, prende. Ojalá, ojalá que venga alguno. Las puertas están abiertas siempre. Bueno, Fernando, dos o tres preguntitas más. La primera, en materia de torneos especiales, ¿tuvieron torneo aniversario o van a tener? Lo vamos a tener. O sea, porque esto es un calendario de federación, entonces nosotros... Claro. Y nosotros siempre nos gusta hacerlo en agosto, pero agosto está ocupado, entonces lo vamos a hacer el 27, 28 de septiembre. Ah, bien. 28 de septiembre va a ser con la connotación del aniversario. Del aniversario, exactamente. Bien, ¿y eso cómo se juega? ¿Son individuales, por pareja? No, este año lo hacemos en pareja. Por lo general, o sea, anteriormente siempre lo hacíamos en tríos. Bien. Hacíamos un almuerzo, comíamos todos juntos, pero este año como los tiempos se acortan, ¿viste? Entonces lo vamos a hacer en pareja. Bien. ¿Y a practicar vienen todos los días o casi todas las días? Y tres veces por semana, seguro. Bien. Principalmente los lunes no. Ni los lunes ni los viernes. Ah, después del torneo hay que alcanzar. Claro, y por lo general los viernes, ¿viste? Que después los sábados se juega, entonces no se practica. Bien. Bueno, Fernando, la verdad que en vos felicitar a todo el grupo, está impecable. Vemos también mucho apoyo de comercios que están ahí dando una mano, porque bueno, esto demanda costos también. Sí, no, no. Bueno, déjame agradecerle a la gente que siempre nos apoya, que siempre colabora con nosotros, no solo en la propaganda, sino en la indumentaria. Nosotros cada vez que requerimos cambiar de indumentaria, la gente siempre está dispuesta. Bueno, felicitaciones y a seguir trabajando. Bueno, muchas gracias, Pablo. Y si me dejás, quiero desearle un feliz 86 aniversario a nuestro querido Club de Progreso. Gracias.